Empezando por noticias municientes que nos dejarán listos para el capítulo final, fans con ojo de halcón se dieron cuenta que en el folleto de terapia que le entregaron a Steven desde el segundo capítulo, o sea cuando no pudo demostrar que un chacal fue quien destruyó gran parte del museo, desde ya este incluía la cara de Arthur Harrow como terapeuta, lo cual aumenta la duda sobre si en verdad esto es real o si todo han sido inventos en la mente de Mark, factor del cual dependerá si en un futuro lo podremos ver junto a los hijos de la medianoche o interactuando con los Avengers, o si eso jamás podría pasar ya que Moon Knight no existe, esos bastardos me mintieron. Y ojo, la teoría de que todo es falso se refuerza con otro factor, ya que desde el primer capítulo esta mocosa se burló de Steven de que por qué a él no lo dejaron acceder al campo de los juncos, o sea el paraíso de los egipcios a donde van todas las almas cuyo corazón sí está equilibrado, ya que recordemos que a Mark sí lo dejaron acceder pero a Steven no, pero a su vez si quieren un poco de esperanza tanto de que Moon Knight sí es real como de que Steven podría estar de regreso, es que en los cómics la diosa Mid se hizo pasar por terapeuta de Mark para hacerle creer que estaba loco, así que para intentar escapar también tuvo que revivir los peores recuerdos de su pasado hasta descubrir que efectivamente no estaba alucinando, que es exactamente lo mismo que está pasando en el UCM pero con Arthur como su terapeuta, y en cuanto a que Steven podría estar de regreso, en este mismo cómic su gran amigo Bertrand Crowley se sacrificó para que Mark pudiera escapar del manicomio, solo que más tarde Mark le ofreció un trato a Noobis, el cual consistía en dejar libre a su amigo a cambio de volverse su sirviente durante una misión, por lo que no descartemos que en el capítulo final Mark le ofrecerá un trato similar a Meade para que Steven pueda regresar, ya que Moon Knight no es Moon Knight sin tener múltiples personalidades, aunque por la misma razón puede que Jack Loughley se libere y tome el lugar de Steven, pero siendo incluso más sangriento y violento que el propio Mark. Eres mío Johnny Blaze. Una nueva promoción del multiverso de locura muestra la misma pizzería para la que trabajó el Spidey de Toddy en sus películas, o sea Joe's Pizza, la cual tiene un logo diferente al que tenía en su momento, y sé que muchos podrán decir que con el paso de los años es normal que muchas marcas le hagan mejoras a sus logos, solo que en este caso podría quedar como una simple referencia, ya que ambas películas fueron dirigidas por Sam Raimi, y de hecho este lugar es donde Strange podría invitar a comer a América para que le cuente todo lo que sabe sobre el multiverso, pero tranquilos ya que si lo vemos por el lado bueno, el hecho de que Toby no aparezca en esta película significa que no morirá, ya que de momento todas las filtraciones aseguran que Wanda le romperá el hocico. No te lo perdonaré, ¿cómo te atreves? Paz con Ojo de Alcón se dieron cuenta que en esta escena donde nuestro Strange abre un portal hacia la fortaleza Vishanti, para acceder al lugar coloca en la cerradura el reloj que Christine Palmer le regaló en su momento, y como su versión del UCM no tiene absolutamente nada que ver con el multiverso, es posible que se deba a que este portal te exige entregarle lo que más amas con tal de llevarte a donde quieras, ya que prefirió recibir una paliza con tal de no entregárselo a estos maleantes, y también lo ha usado en los momentos más importantes de su vida. Y por otro lado, la misma persona que desde hace semanas dijo que Capitán Carter tendría un jetpack, y que apenas con este spot recién se confirmó, en esa misma filtración mencionó muchísimos otros detalles que por lo tanto ahora también tienen mucha credibilidad, entre las cuales están que estas criaturas no son más que demonios guardianes del castillo Darkhold, o sea que ninguno de ellos es Stone, también que la batalla final no se resuelve a punta de guamazo sino más bien con un momento emotivo, seguramente haciendo entrar en razón a Wanda de que está siendo manipulada por el Darkhold, o tal vez porque un personaje importante se sacrificará para salvar el multiverso, o tal vez porque le están pidiendo que abandone su mundano deseo de recuperar a sus mocosos, también menciona que el factor principal que desata la locura de Wanda, es que descubre que a diferencia del UCM donde sus hijos no fueron más que un invento, en otras dimensiones si existen físicamente como tal en el mundo real, por ello está desesperada por encontrarse con ellos, o sea que sus voces escuchadas en la postcréditos de WandaVision si eran reales y no provenientes ni del Darkhold ni de un demonio, también menciona que la segunda escena postcréditos no tiene nada de importancia para el futuro del UCM, si no solamente es el personaje de Bruce Campbell vendiendo pizza pero no en forma triangular sino en forma de bola, o sea que de momento solo la primera escena será importante, por lo que falta ver si es la rumoreada donde Strange se da cuenta de que fue infectado con la magia del caos y le salió un tercer ojo en la frente, o si es donde Kriya se manifiesta ante él interpretada por Charlize Theron, o si es Deadpool y sus amigos llegando a la base Illuminati después de la masacre, donde éste romperá la cuarta pared burlándose de que Charles Xavier murió como por decimoquinta vez, también menciona que Vision el mordo del UCM y Agatha jamás aparece en la película ni siquiera hacen una mención a ella, y por último que al Wanda por fin tener a América Chávez en su poder, la lleva al castillo del Darkhold ubicado en lo alto del monte Wundagor, donde combinan sus poderes con los de este libro para mandarla a través del multiverso con el propósito de traer a sus hijos al UCM, solo que esta acción tendrá consecuencias similares al hechizo fallido de Strange and No Way Home, ya que como estas fisuras están siendo provocadas por el Darkhold, decenas de demonios empezarán a llegar al UCM, y son quienes tanto intentan poseerla a ella como al cadáver de Defender Strange, ¡aléjate de mi satanás! Y ahora si, la noticia es telar, se ha revelado la filtración más grande hasta el momento del multiverso de locura, la cual es un video donde los Illuminati están intentando hacer entrar en razón a Wanda, y ojo, como para este punto ya tiene su ropa manchada de líquido polémico, confirma que entonces no es sangre sino aceite de los robots de Ultron, ya que de momento todos los Illuminati siguen vivos, los cuales están conformados por una variante de Mr. Fantástico interpretado por John Krasinski, quien es muy probable que también interprete a la versión del UCM junto a la susto de Emily Blunt, pero seguramente en su película apenas los veremos desde su origen y no portando el traje desde un principio, también ya no queda ni la más mínima duda de que el personaje polémico no es ni Superior Iron Man, ni Iron Lado sea la versión joven de Kang el Conquistador, sino si es una variante de Capitán Marvel con la cara de Maria Rambeau, o sea la mamá de Monica Rambeau y mejor amiga de mi esposa, luego tenemos a Black Bolt interpretado por Anson Maut al igual que en la serie de Inhumans, el cual seguramente también es una variante y no tiene nada que ver con esta serie pedorra, Sergio el cual es un inhumano que tiene el poder de volar, también es un telépata, puede manipular los electrones, y tiene una voz sónica capaz de hacer picadillo todo a su alrededor, por lo que si grita esto ruda o dice una sola palabra catabum, y como en esta película estará en juego tanto su vida como la de sus compañeros de equipo, espero que no lo nerfeen y por fin lo veamos usar su poder más grande, casi tan grande como mi po- Y ojo, desde hace meses se decía que Kevin Feige no quería ser ni la más mínima referencia a esta serie en el UCM, para que así este proyecto de Marvel TV pase al olvido, y que de hecho esa es la razón por la que cambiaron el origen de los poderes de Kamal en Mrs. Marvel, manejando que no es una inhumana como en los cómics, sino obtuvo sus poderes de un brazalete, pero, si en esta película no solo está haciendo referencia a los Inhumans, sino incluso hasta está usando al mismo actor que interpretó al cerdo, entonces quiere decir que esa declaración es totalmente falsa, por lo que falta ver si de esta serie que ya está a poco más de un mes para estrenarse, si tendremos referencia a los Inhumanos o no, o sea que tal vez el diálogo de Joaquín Torres mencionado en Falcon y Winter Soldier, de que Capitán América vivía en la luna no era una broma, ya que de hecho los Inhumanos viven en una base en la luna llamada Átila, esa es una pésima mentira. Y por último tenemos a Capitán Carter, de quien también ya tenemos más vistazos oficiales mostrándose amenazante ante nuestro Strange, pero que creen, a pesar de que el líquido en la playera de Wanda no es sangre sino aceite, eso no significa que no asesinarán los Illuminati, ya que en esta otra imagen filtrada vemos como está aprovechando las moléculas elásticas de Mr. Fantástico en su contra, estirándolo al máximo seguramente hasta morir, por lo que este líquido azul que está debajo de la Capitana, seguramente son los restos del pobre Reed, o sea que en verdad todos esos brutos sí serán acribillados. Luego seguramente muchos estarán preguntando que si solo estamos viendo a cuatro Illuminati, pero en los trailers ya hemos visto que su base tiene seis sillas, entonces faltan dos, así que recordemos que uno de ellos es Master Mordo, quien en este spot se confirma que sí es el hechicero supremo de su dimensión, ya que Charles Xavier le dice a nuestro hechicero que veremos qué tipo de Strange es, insinuando que el de su dimensión es un hijo de su reconchísima mother, y como en el multiverso también existe otro Strange que destruyó su propia dimensión, tiene sentido que a los Illuminati no le caigan muy bien que digamos los Stephen Strange, y en cuanto al último miembro sé que muchos podrán decir que es el mismísimo Superior Iron Man, solo que de hecho la filtración que ha acertado prácticamente todo sobre esta película, jamás menciona que Iron Man fuera parte de los Illuminati, más bien dice que en una de las muchas dimensiones que serán visitadas por Strange, se encontrará con él debido a que el Strange de su dimensión ya murió, y por los trailers sabemos que de momento las únicas dimensiones donde ha muerto una Strange, son la de la versión Defender quien será brutalmente masacrado por Sitora, y la segunda donde vemos una estatua en honor a Supreme Strange, el cual se sacrificó contra Thanos en vez de Tony, por ello se dice que en esta dimensión Iron Man posee la cabeza decapitada del Tunas en un frasco, y también tiene tres gemas del infinito, o sea que si veremos al cerdo pero no como miembro de los Illuminati sino como un cameo alterno, pero ojo, a su vez esta filtración jamás menciona que él sea Superior Iron Man, sino solo menciona que es Iron Man con la cara de Tom Cruise, así que de momento sigue faltando un miembro de este equipo liderado por Charles Elkivert para completar las seis sillas, que bien podría ser Valder el valiente, Namor, T'Challa con la cara de Killmonger, o mi abuelita en calzones, y yo soy el enfermo, y así que hasta ahí chavales, hasta ahí, tú ponen en los comentarios cuál ha sido tu capítulo favorito de Monad hasta el momento, y recuerden suscribación y campanación que ya casi somos 130 mil variantes en el canal, y saludos para, Kale, Deacon John, Winter Soldier, Ben 10, el crítico subjetivo, Carlos Gutiérrez, Ferz el Pro que dice, Winkiller ve a She-Hulk, wow, miren esos magumbos, y Tommy que dice, ¿no es pesadilla? Mishton, es Wanda matando a Visión, no sé que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampa la duro, y nos vemos en la próxima.